Hola, hola. Espero se encuentren muy bien. Este día disfrutaremos de la historia de Paco y su desobediencia. ¡Empecemos! Un día, como cualquier otro, Paco y su mamá se despertaron para hacer las actividades cotidianas del día. La mamá hizo desayuno y Paco, su hijo, se arreglaba para ir a estudiar. La mamá, viendo la televisión, se dio cuenta que estaban pasando una noticia muy diferente a como estaban acostumbrados. Resulta que un virus, llamado coronavirus, estaba entrando al país y no podían salir de sus casas si no fuese necesario. Debían protegerse y mantenerse alejados de las demás personas. Esto era algo muy difícil de entender porque jamás se habían vivido una situación similar. En ese momento, Cindy, la mamá de Paco, se dirigió a buscarlo y le dijo, Hijo, ya no te arregles. Este día no podrás ir a estudiar. ¿Pero por qué, mamá? Lamentablemente, un virus que se ha vuelto pandemia, llamado coronavirus, ha entrado a nuestro país y no nos permite salir si no es necesario. Paco no entendía de lo que su mamá hablaba, pero decidió preguntarles para salir de dudas. Pero, ¿cómo es que debemos protegernos? Y también, si no salimos, no tendremos comida, mamá. No te preocupes, hijo. Tenemos que tener mucha calma y paciencia. Es para cuidar nuestras vidas. Si nosotros cumplimos todo lo que nos dicen, nosotros estaremos muy bien y muy saludables. Pero, ¿cómo es eso, mamá? ¿Cómo deberíamos de cuidarnos? Yo no quiero estar encerrado en mi casa. Hijo, tú no te preocupes. Tú tienes que entender que si no nos cuidamos, nos podemos enfermar y puede causarnos la muerte. Así que, en primer lugar, debemos utilizar mascarillas para salir de la casa, sin quitárnosla para nada en la calle. La mascarilla nos ayudará a protegernos y no dejará que ningún virus nos entre por la boca ni por la nariz. Y no podemos tocarnos la cara mientras estemos fuera de casa. Otra de las cosas que debemos tener a la mano siempre que salimos es el alcohol gel, hijo. Esto nos ayudará a matar todas las bacterias que provocan el virus. Cada vez que salgamos a comprar o toquemos cualquier objeto, debemos aplicarnos alcohol gel. Y así estaremos más protegidos. Pero, mamá, yo sé que son importantes estas medidas de bioseguridad. Pero, ¿por qué nosotros tenemos que aguantar este virus? Yo no creo que sea tan malo como para causarnos tanto daño. Con tal nosotros seamos cuidadosos, no deberíamos de preocuparnos por los demás. Paco, no deberías de pensar de esa manera, porque todos merecemos el mismo respeto y valor por la vida. No debes de pensar solo en ti, sino también en el prójimo. Hay muchas personas desamparadas en la calle y que no tienen como protegerse. ¿Y tú solo pensando en ti? Paco, muy serio por lo que su mamá había dicho, decidió ir a encerrarse a su cuarto. Al pasar de las horas, hubo una cadena nacional. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Pasaron los meses y Paco seguía sin creer que el virus era tan fuerte que podía dejar secuelas o hasta causarte la muerte. Pero un día, Paco de desobediente se escapó para ir a jugar con sus amigos porque ya no aguantaba tanto encierro. Pero fue una muy mala decisión. Tres días después, Paco empezó a sentirse muy mal de salud. Ya no tenía gusto ni olfato y él no entendía lo que le estaba pasando. Leyendo en internet, él se dio cuenta que eran síntomas del virus. Se preocupó porque no sabía si había contagiado a su mamá. No sabía qué medicamento tomar ni cómo poder curarse. La mamá de Paco empezó a sentirse muy mal también al paso de los días. Solo pasaba acostada, muy cansada con calentura. Le hacía falta el aire y tenía mucha, pero mucho dolor de cuerpo. Así que Paco, viendo en la situación que estaba, decidió hablar con su mamá y decirle que era lo que había pasado y que él se había escapado. Pero mira, Paco, lo que hiciste. Tú eres el culpable de que nosotros ahora estemos muy mal por tus malas decisiones. Acá puedes vivir las consecuencias de tus actos. Tú y yo estamos muy enfermos. Paco en ese momento reflexionó y le pidió perdón a su mamá. Él se había dado cuenta que el virus es tan peligroso que puede ocasionarle daño a las personas que nosotros amamos. Al paso de los días, Paco y su mamá pudieron superar la enfermedad. Sacaron de su cuerpo al virus y siguieron cuidándose como era necesario. Siguieron las recomendaciones que las autoridades y los médicos les daban. Y así, Paco y su mamá pudieron vivir tranquilos y cuidándose al máximo. ¡Oh! ¡Hola de nuevo, amiguitos! Se me olvidó darles unas recomendaciones y una moraleja de nuestra historia. Debemos aprender a acatar las medidas de bioseguridad para cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Utilizar nuestra mascarilla y andar alcohol gel a la mano para aplicarnos cuando sea necesario. Yo no quise hacerle caso a mi madre y por eso me enfermé. Ahora los quiero invitar a siempre ser obedientes y amar al prójimo tanto como a uno mismo. Adiós, amiguitos. Fue un gusto haber estado con ustedes y que escucharan mi historia. Cuídense y pórtense bien. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo.